El instante en que alguien concreta el hecho de saber que ha ganado una cantidad realmente importante. Como algo de mágico y sorprendente tiene siempre en nuestro programa la presencia de Juan Tamariz. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muy amable. Voy a empezar haciendo una cosa. Gracias, gracias. Voy a empezar haciendo una cosa que es muy especial. A mí me gustaría, Celia y Jesús, si no os importa, que me ayudas en un momentito. Entonces, no os importa venir uno aquí a cada lado, Celia y Jesús, ponte tú ahí. Muchas gracias. Por cierto, que lo que pasa es que no sé qué me noto yo en el zapato, pero un momentito que es que a veces se va incómodo. Es que, claro, ¿sabes? En cuanto se lleva una piedrita, pues oye, parece una tontería, pero que molesta, ¿no? Y es como si me hubiera tocado la pedrea. Bueno, ahí va. Cuidado. No, que no la danzo, que no estoy tan ordenado. A ver, Carla, ahí va. Cuidado, no se cae. Entonces, el juego consiste en lo siguiente, Celia. Yo te voy a pedir que me ayudes porque yo tengo aquí una bolsa. Y me gustaría que todos los que estáis aquí y todos los que estáis en vuestra casa, que os fijaseis que no llevo nada en las manos, nada en las mangas y nada en la bolsa. Esto es muy importante, Jesús. Entonces, ¿quieres decirme esta bolsa? ¿Tú quieres decirme si por aquí está bien cocida? Míralo tú, mira tú. ¿Está bien cocida? No, pero di la verdad, la verdad, sí. ¿Y por este lado, por esta esquina, o sea, por este borde? A ver, está, sí, perfecto. Perfecto. ¿Hay algo en la mano? No, pero no hay nada. ¿Hay algo en la otra mano? Pero no hay algo en la de la mera, es que yo. Es que por favor, no hay nada. Y ahora, Celia, dime, ¿hay algo en este...? ¿Está abierto? ¿Está cerrado? ¿Está bien cerrado? Está bien cerrado. Mira qué importante. Estos tres lados están cerrados. Pero este de abajo no, está abierto. ¿Por qué? Porque si no, no sería una bolsa. Sería un cojín, sería una idiotez. Pero ahora, míralo bien, en esta bolsa, Jesús, yo te voy a pedir que hagas solo lo que yo te pida, que es que por favor pongas tu mano izquierda, ¿la has traído? Sí, dentro de la bolsa, dentro de la bolsa, dentro, no, no, dentro de la bolsa, y mira que no hay nada dentro, míralo bien. No, 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 la di una vuelta, solo que mires. No hay ningún doble fondo, ninguna, fuera de broma, ningún espejo, no hay nada, no hay nada. Bueno, pues acá, da la vuelta a la bolsa, da la vuelta, pon tu mano dentro y da la vuelta a la bolsa porque se tiene que ver, gracias, muy clarito, muy clarito, que absolutamente nada dentro de la bolsa, ni por un lado ni por otro, se puede abrir así los piquillos porque al dar la vuelta siempre quedan, se ve por ningún, nada, nada de nada, es más, es importante ver que no solo no hay nada, Celia, sino que no hay nadie, no hay nadie, eso se demuestra muy fácil, porque yo voy a coger la mano, voy a pasar así como estrangulando la bolsa y hubiera alguien gritaría. Claro, claro, o sea que si no hay nadie, como ves, no hay nadie, pues no grita, pues no hay nadie, se puede pasar y nada, se ve que no hay nadie, entonces una vez que se ha visto que no hay nada ni nadie, yo te pido, Jesús, que hagas lo siguiente, palpa la bolsa por debajo, de verdad, ahora fuera de broma, que no hay nada, 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 eh, tiene que sujetar la bolsa así como yo la tenía sujeta, así, con los dedos así, muy bien, ahora fuera de broma, Jesús, solamente acerca tu cara y mira a ver si, estando yo lejos a distancia, mira a ver si hay algo dentro de la bolsa. No, no, de verdad, de verdad, no hay nada, eh, es que poner una cara, no, no, fuera de broma, no te salta nada, no, no hay nada, fijaros bien, nada en la bolsa, nada en mis manos, si quieres soltar esa mano que te voy a entregar una cosa mágica, ten, te la entrego a ti, es imaginaria, solo lanzala al aire, que caiga dentro de la bolsa, no, preocupa que caiga dentro de la bolsa, perdónala, otra vez, otra vez, que caiga dentro de la bolsa, así, estás, venga ahí, estás, muy bien, muévela así la bolsa un poquitito, mira, 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 hasta ese momento no había nada, pero si yo pongo mi mano dentro de la bolsa, vemos que dentro de la bolsa hay un fantástico huevo de gallina, un fantástico huevo de gallina, pero, pero, lo bueno de esto es que alguno puede creer, puede creer, oye, quieres tocarlo para que veas que es duro, no apriete mucho que se rompe, pero prueba, 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 que no es una cosa blandita ni una cosa, mira, lo voy a hacer más difícil, voy a hacer que desaparezca el huevo de gallina dentro de la bolsa, lo voy a poner dentro de la bolsa, desaparece y luego reaparece, todo mágicamente, eh, entonces, antes de nada, me gustaría que dirais que voy a poner el huevo de verdad dentro de la bolsa, ¿puedo poner el huevo dentro de la bolsa? ¿por qué? porque es más pequeño que la bolsa, hombre, no sería absurdo, hombre, entonces, fíjame bien, Celia, echamos el huevo, que se vea claro, eh, Celia, mira, 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 está dentro, ¿quieren mirar? está dentro, Jesús, ¿quieren mirar? sí, 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 entonces me gustaría que me sujetases la mano por aquí, Jesús, con tu mano, muy bien, tú con tu mano izquierda también, así, ¡ah! y ya que me sujeté, pero no, no me voy a escapar, no, sujeta, 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 yo ahora, atención, muy lentamente, porque este es un juego muy lento y muy despacioso, que, de todas maneras, alguno puede pensar que ya no está, no, no, todavía está, eh, todavía está, entonces lo vamos a poner aquí dentro de la bolsa, veo caras como de, hay personas en su casa que están diciendo, el tamaricillo se ha llevado ya, y lo ha escondido, no, 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 para que se vea que es verdad, por favor, Celia, palpa ahí, por favor, Jesús, palpa, no apriete mucho que se rompe, pero bueno, para que otros vean, no me soltéis, apretadme fuerte, vamos a probar que otras personas también, venid conmigo, venid conmigo, venid conmigo, para que puedan palpar, palpa, 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 está, está o no está, di, di, está, está o no está, di, di, la verdad, está, sólido, digo, es importante que se vea que yo en este recorrido no he podido hacer trampa, porque me estáis sujetando, estáis sujetando, estos dos malvados me sujetan, bueno, entonces, se trata de lo siguiente, yo hago así, mira, voy a intentarlo, eh, hago así, no me soltéis por nada del mundo, no me soltéis, no llevo nada, sólo tengo que decir, guas, y el huevo se fue completamente, no soltéis, pero aquí no lo sueltes, no lo sueltes, no hay nada de nada, mira, plaf, plaf, mira, Jesús, plaf, nada de nada de nada, pero no soltéis, no soltéis, ¿por qué? porque ahora viene lo más importante, yo voy a dar la vuelta a la bolsa para que se vea que no hay nada de verdad, etcétera, etcétera, pero lo más importante es que ahora, hasta el último instante veáis que no hay nada, porque va a reaparecer, lo voy a hacer reaparecer, por favor, Jesús, sujétame fuerte, sujétame con las dos manos, si quieres, sujétame el cuerpo también, no, es igual, es igual, es igual, no, 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 a ti nada, mirad bien, muy clarito, eh, de nuevo, hay algo por aquí, nada, hay algo por aquí, puedes mirar a ver el bordecillo, si está escocido, no, de verdad, míralo, no, nada, nada, nada en mi mano, nada en la otra mano, nada en la bolsa, de todas maneras, le vamos a dar la vuelta, puedes poner tu mano derecha dentro de la bolsa, esta vez tú, Celia, ponla dentro de la bolsa, míralo bien, míralo bien, rápidamente, míralo, dale la vuelta a la bolsa, no hay nada, nada de nada, nada en la bolsa, nada en las manos, lo que es de increíble es que estoy sujeto, que no puedo hacer nada, que no hay nadie recordar, que no hay nada, y no hay más que decir, ah, no, no, antes de nada, me gustaría que vosotros mismos sujetar, palpa por abajo, palpa por abajo primero, palpa por abajo, sujetar, ahora, no, 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 sí, sí, sujetar así de arriba, y ahora atención, está en vuestras manos, no me soltéis, yo estoy a distancia, cuando yo diga ya, por favor, eh, que se me va la elegancia, cuando yo diga ya, por favor, miráis dentro de la bolsa, los dos, eh, una, dos, tres, ya, cuidado que os dais con la cabeza que se suelen matar siempre, no hay nada, de verdad, fuera de broma, pues atención, quieres soltar tú, sería suelta, quieres mantener en alto, yo te entrego algo, quieres lanzarlo imaginariamente ahí, chas, nada de nada, de nada, mueve así, a ver, sí, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, con la mano desnuda dentro de la bolsa, el fantástico huevo de la luna. Ya, ríos, dos, ya, lara, 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 muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, ah, perdón, 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 me habían dicho que tengo aquí un vaso, porque lo importante es, antes de nada, muchos pueden pensar, la bolsa dice que no, sí, la hemos visto por delante, por detrás, pero me gustaría tenerla como de, como de recuerdo, entonces la vamos a entregar a alguien de recuerdo, que alguien la tuviera, no tenerla yo, sino darle a recuerdo, al que le caiga la bolsa de recuerdo, le vamos a dar de regalo, un beso por mi parte. Mira, todo hace enloquecida. ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va! Luego, luego, luego lo hace. Y el huevo no lo voy a lanzar porque se rompe, pero lo que voy a hacer es que lo voy a poner aquí y lo vamos a sacar. Oye, para que se vea, está ahí, lo dejamos. Pero, pero, ahora, gracias, gracias, gracias. Pero ahora voy a hacer una cosa especial. Ahí me gustaría poder venir, venir cerquita, venir cerquita. Venimos un poquito cerquita. Sí, así, así, así. Mira, un juego con la baraja, un juego con la baraja. Yo mezclo la... ¿Cómo le llamas a esto, Celia? ¿Le llamas mezclar o barajar o sí? Mezclar y Jesús, ¿cómo le llamas? ¿También? ¿Y a esto cómo le llamas? Cortar, ¿no? ¿A esto cortar? Bueno, está bien barajadas las cartas, bien mezcladas, bien cortadas. Y ahora viene el gran momento. Celia, yo no te conocía antes, no sabía que ibas a hacer tú. ¿Quieres, por favor, decirme una carta cualquier? Como esto es de la lotería, te pido que cantes un número del 1 al 10, o J, o Q, o K. Tú canta. Tú puedes decir el 8, o el 3, o la J, la que tú quieras. El 5. Pero digo, el 5, a ver. El 5. Muy bien. Y ahora, a ti no te importa lo mismo. Tú dices, ahora, o picas, o corazones, hay tréboles, hay corazones, la que tú quieras. ¿Cantando? Sí, cantando. Corazones. Muy bien, oye. Bueno, ¿quieres el 5? De todas las que hay aquí, el 5 de corazones, no quieres otra. 5 de corazones, fijaros bien. Mira, antes de nada, me gustaría que miráis que arriba, pues hay una carta a la que sea, el 9 de picas. Podría ser cualquier otra, pero se puede ver muy cerquita cuál es el 9 de picas. Celia, toca para que veas cuál es la carta. ¿9 de qué? De picas. De picas. Fijaros bien. No hay más que darle un pasecito, y la carta se vuelve ambiciosa. Como la habéis cantado, el 5 de corazones se quiere venir arriba, y ahí está, el 5 de corazones, que es la carta que se ha venido arriba de todas las demás. Toda la carta de mí. Pero, pero, lo bueno de esto, es que se puede hacer con otra carta cualquiera. Por ejemplo, ahora te pido a ti que sea al revés. Tú di un número, rápidamente, el número que quieras. Rápido, rápido. La J. La J, ¿y tú de qué quieres? De picas. De picas, porque hay muchísimas cartas aquí, o sea, que cuál quieres. La J de picas. Sí. J de picas. Mira bien, hacemos así. ¡Chas! Entonces, bueno, antes hay que ver muy claramente. Hay una parecida, que es la dama de rombos. ¿Quieres tocar la dama de rombos? ¿Quieres tocar tú también? ¡Chas! Te has asustado un poquito. ¡Dama de rombos! ¡Atención! ¡Atención! Lo único que hay que hacer es poner así. Darle un golpecito y decirle, J de que era de picas. Sube, sube, sube. Y la J de picas atraviesa la baraja y se viene aquí arriba. ¡Queda la carta! ¡Ya! ¡Cero, cero! ¡Alguno! Lo voy a hacer de gran final. ¿Alguno puede creer que tengo cartas repetidas? Yo te pido, Borobado, que cojas una carta. ¿Cuál quieres? Sí, una, una, esa misma. El 5 de picas. Y te voy a pedir, me das el rotulador rojo, no te importa. Te voy a pedir que pongas aquí una firma para que si yo tuviera otro 5 de picas en algún lado que se vea clarísimo que es imposible. Pongo una gran firma, ¿eh, mía? Tuya, el número de teléfono, todo. Ya está, bueno. Ahora, muy bien, gracias. Muchas gracias. Se ve clarísimo que es el 5 de picas con una firma. No puede haber otro 5 de picas en esta baraja ni nada. Puedo coger el 5 de picas. Muchos le estarán preguntando, ponlo por ahí, por donde tú quieras, ¿cómo hace el tamaricillo para que cuando hace así y corta y sube y tal, claro, a lo mejor es el mismo el que hace que... da un golpecito y hace que venga el 5 de picas. Para que se vea que no es eso, lo voy a hacer muy lentamente. 5 de picas firmado, ¿se ve que está firmado? Atención, ¿eh? Mira, mira, mira. Lo pongo por el centro. Se ve que es el centro ahí, ahí es el centro. Ahí, 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 ahí. No sobresale nada de las demás, ¿verdad, Jesús? Bueno, sobresale un poquito. Un poquito. Bueno, ahora ya no sobresale nada, ¿no? Otro poquito. Un poquito menos que antes. Bueno, ahora... Un poquito menos. Bueno, empuja tú mismo, empuja tú mismo. Y enseguida se le da así y el 5 de picas sube y se le da así. ¡Pero, pero, pero! Lo bueno de esto es que muchos están pensando, ya sé lo que hace cuando corta y tal, hace que suba, que me gustaría verlo a cámara lenta. Lo voy a hacer, Jordi, si te parece bien. Sí, muy bien. A cámara lenta, slow motion, que dicen los que saben francés. Mira, se trata de lo siguiente. Yo voy a coger el 5 de picas, que quiero que se vea bien. Tú lo ves ahí, muy claramente, ¿eh? Y lo voy a poner en el centro de la baraja. ¿Se ve clarito dónde está? Sí, sí, sí. ¿Qué se ve? Hombre, ¿es la respuesta del centro de la baraja? Yo tengo cámara, pero, por favor. ¿Qué pasa? No, no, ya veo. No, que lo ha dejado arriba. No, no, que ha hecho otra vez lo ha dejado arriba, ¿no? De verdad, de verdad, no, no está arriba. Está en el centro. Esto lo hago para ver quién duerme. Claro. Está en el centro, de verdad, no está arriba. Mirad, aquí, muy claro, muy claro, muy claro. En el centro. Y ahora te voy a pedir, Jesús, ¿te sigues llamando Jesús? Sí, sí, sí. ¿Quieres darle un golpecito tú mismo? Dale así. Dale, 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 dale. ¡No! Si das muchos, no sube. No sube. Si das muchos, baja. ¡Ah! Así que hay uno para subir y varios para bajar. ¡Cero, pero! ¡De gran final! ¡De gran final! Voy a hacer una cosa. A algunos les gustaría decir, hombre, ¿y por qué está firmado por adelante y no está firmado por el dorso? Porque no se puede, porque hacer rojo con rojo no se vería. Pero voy a hacer lo siguiente. Cojo el cinco de picas, que se vea bien claro, y lo doblo. Lo doblo de manera que quede una especie de jorovilla, ¿no? Si quieres extender tu mano, por favor, manténla ahí un segundo, un segundito así, con la jorovilla que se vea bien. Voy a colocarlo en el centro. Se tiene que ver muy clarito que no es hacia arriba ni hacia abajo. Es, ya puedes retirar la mano, gracias, que es el centro. Se ve clarísimo que es el centro. Sujeto con dos dedos. No puedo manipular. En el centro, doblado, firmado. Empujo así. Y le digo, sube, sube, sube. ¡Tac! Y una carta sube, se dobladita, dobladita, que es justamente... ¡De cinco de picas! ¡Ve, dale, dale, dale! ¡Ve, dale, 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 dale! ¡Ve, dale, dale! Lo que a veces se va incómodo es que, claro, ¿sabes? En cuanto se lleva una piedrita, pues oye, parece una tontería, pero que molesta, ¿no? Y es como si me hubiera tocado la pedrella. Bueno, ahí va, cuidado. ¡No, que no la danzo, que no estoy tan loco, no! A ver, Carla, ahí va, no se cae. Entonces, el juego consiste en lo siguiente. Dice, Celia, yo te voy a pedir que me ayudes, porque yo tengo aquí una bolsa. Y me gusta... ...el instante en que alguien concreta el hecho de saber que ha ganado una cantidad realmente importante. Como algo de mágico y sorprendente tiene siempre en nuestro programa la presencia de... ¡Juan Tamariz! ¡Gracias! ¡Gracias! No, pero no hace falta que la mire, eso lo que diga, no hay nada. ¿Hay algo en la otra mano? ¡Pero no hay buena que la mire, este quillo! ¡Es que, pues, por favor! No hay nada. Y ahora, Celia, dime, ¿hay algo en este... ¿Está abierto? ¿Está cerrado? ¿Está bien cerrado? ¡Está bien cerrado! ¡Mira qué importante! Estos tres lados están cerrados. Pero este de abajo no, está abierto. ¿Por qué? Porque si no, no sería una bolsa. Sería un cojín, sería una idiota. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muy amables. Voy a empezar, voy a empezar haciendo una cosa... ¡Gracias, gracias! Voy a empezar haciendo una cosa que es muy especial. A mí me gustaría, Celia y Jesús, si no os importa, que me ayudaseis un momentito. Entonces, no os importa venir uno aquí a cada lado, Celia y Jesús, ponte tú ahí. Muchas gracias. Por cierto, que lo que pasa es que no sé qué me noto yo en el zapato. Perdona, mentito, que sería que todos los que estáis aquí y todos los que estáis en vuestra casa, que os fijáis que no llevo nada en las manos, nada en las mangas y nada en la bolsa. Esto es muy importante, Jesús. Entonces, ¿quieres decirme esta bolsa? ¿Tú quieres decirme si por aquí está bien cocida? Míralo tú, mira tú. ¿Está bien cocida? No, pero di la verdad, la verdad, sí. ¿Y por este lado, por esta esquina, o sea, por este borde? Bueno, está, sí, perfecto. ¡Perfecto! ¿Hay algo en la mano? Sí.